Bueno, concretamente el día tres de mayo se dio a conocer el informe anual sobre la de la relatoría, el informe anual de la relatoría para la libertad de expresión dos mil veintitrés. Si te parece, hay algunos hallazgos bien interesantes, si te parece, explicamos un poquito para poner un poco en contexto a la audiencia de qué se trata, qué es la relatoría, qué temáticas cubre y qué hallazgos hubo de este informe, que sé que es un tema que a ti como periodista te interesa particularmente. Este informe fue presentado justamente el viernes tres de mayo, cuando se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Esta relatoría especial, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, así se llama, fue creada en octubre de mil novecientos noventa y siete. Estamos hablando de que tiene veintisiete años durante el noventa y siete periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Esta relatoría fue establecida como una oficina permanente independiente que actúa con recursos de la Comisión, etc., etc., y fue creada por unanimidad por todos los países que forman la Comisión a nivel continental, a nivel hemisférico en América, en toda América. En su noventa y ocho periodo de sesiones que se celebró en marzo del noventa y ocho, la Comisión definió de manera general las características y funciones de esta relatoría y decidió también que le iba a dar una lanita, que le iba a dar una feria para que hiciera su trabajo. En dos mil veinte se seleccionó a Pedro José Baca Villarreal como el relator especial, digamos que es el que esté enfrente de esta relatoría, de este, hacen un trabajo muy exhaustivo, muy completo para documentar un montón de casos en algunos temas que ahorita les voy a platicar, de violaciones a la libertad de expresión, de periodistas, defensores de derechos humanos, activistas sociales. Bueno, entonces el relator es Pedro José Baca Villarreal. ¿Cuáles son las funciones de esta relatoría? Bueno, asesorar a la Comisión en la evaluación de una serie de peticiones que tiene la Comisión y preparar esos informes correspondientes. Asesora también a la Comisión en la presentación ante la Corte Interamericana de importantes casos individuales sobre violaciones a la libertad de expresión. Hace trabajo de capacitación, de cursos, de seminarios y talleres para defensores de los derechos humanos, para periodistas, para activistas sociales. Hace una serie de pronunciamientos también, informes especiales, comunicados de prensa y demás. Y este informe, este informe del que les estoy comentando ahorita, consta de cuatrocientas cincuenta y dos páginas. Es un informe muy completo. Ayer y antiembre pasé prácticamente buena parte del día echándome un buen clavado al informe. Y aborda los siguientes cuatro enfoques. Y sobre esos cuatro enfoques va relatando una serie de incidentes, de acontecimientos en cada país de América Latina que forma parte de la Comisión. Punto número uno, periodismo y democracia. Punto número dos, libertad de expresión, estado de derecho e institucionalidad. Punto número tres, libertad de expresión y lucha contra la discriminación y la exclusión. Exclusión y punto número cuatro, libertad de expresión en Internet. Entonces, como podrás imaginar, en cada uno de estos puntos hay cualquier cantidad de bemoles en cada región con sus particularidades y demás. Ahorita vamos a hablar de algunos casos específicos de México que retrata el informe. Bueno, el informe va dando cuenta, pues, de esos esfuerzos que hace la Relatoría Especial y en cada uno de estos cuatro puntos. Documenta, y aquí viene ya la parte, digamos, de la carnita del informe. Documenta veinte asesinatos de periodistas en dos mil veintitrés. Y adivina qué país es líder. México. 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 Y ya tenemos lidereando. Rato. Rato. Porque no nomás es veinte veintitrés. De acuerdo al informe, México con siete, Guatemala con cinco, Haití con tres, Estados Unidos con dos, Colombia con uno, Honduras con uno y Paraguay con uno. Veinte informes. México sigue siendo, pues, el país más peligroso para ejercer el periodismo en la región, yo diría que en una buena parte del mundo. La Relatoría observa con preocupación la persistencia de violencia letral contra periodistas, contra comunicadores en México y otra vez. Porque es cuidarte de todo, cuidarte del sistema, cuidarte del narco, cuidarte de hijos. Ese es el punto, ese es el punto. A esto se suman reportes de secuestros, amenazas, agresiones físicas y verbales, actos de intimidación y acoso judicial, señalamientos estigmatizantes contra la prensa por parte de las más altas esferas del poder. No lo estoy inventando. Lo dice el informe, lo dice, lo destaca el informe en su página doscientos noventa y seis en el capítulo para México. En el primer semestre de dos mil veintitrés, la organización artículo diecinueve documentó doscientas setenta y dos agresiones, siendo las intimidaciones y el hostigamiento la forma de violencia más común a la cual se enfrenta las y los comunicadores en México. ¿Qué casos documenta el estudio, Cintia? Entre otros aparecen, por ejemplo, las demandas de Pío López Obrador contra la plataforma de Latinos o las de Pedro Salmerón, recordarás, siendo director de Archivo General Agrario, contra los periódicos Reforma, El Universal, contra Aristegui Noticias, contra los analistas Carlos Bravo Regidor, Denise Dresser, Estefanía Veloz y contra los periodistas Joaquín López Dóriga, Raimundo Rivapalacio, Sabina Berman y Salvador García Soto. Esto por citar solamente algunos casos. En el dos mil veintitrés, la relatoría también registra nuevos casos de espionaje y vigilancia contra activistas y defensores de los derechos humanos. Y también conoció de la impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por parte del INE contra la primera parte del Plan B de la Reforma Electoral, que incluía modificaciones, como bien recordarás, a dos leyes, a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esta relatoría ve con gran preocupación los reportes de agresiones, ataques, discriminación y violencia también contra mujeres periodistas. Y fíjate que ahí no viene, porque no escuché que lo citaras, ahí viene otra violencia que ni te mandan a hablar, ni te dicen nada, ni te llega un mensaje, pero que de repente pues nadie te puede contratar. Ah, claro. Sí, es otro tipo de violencia. Así es. Te congela, decimos coloquialmente, ¿no? Sí. Esa es otra. Sí. Ahora, son documentos. Que hay mucho de que hablan. Que hay mucho, sí, muchísimo. Son documentos muy valiosos, porque si bien pueden sonar cosas... Y no te congela la sociedad, ¿eh? Porque la sociedad no viene con pancartas a los medios a decir no contra... No, no, te congelan de otro lado. Decía, son informes que son muy valiosos, pueden sonar algo así como muy abstractos, pero son documentos que vale mucho la pena revisar. Porque con esta vertiginosidad con la que corre el día a día en el periodismo, a veces no nos detenemos a reflexionar sobre la multiplicidad de casos de violaciones a los derechos y a la libertad de expresión en México. Pues ya ni siquiera hablamos de... Vemos un asesinato, vemos algo y ya ni siquiera le damos el seguimiento y es el colmo que ni entre nosotros, pues nos estemos apoyando en ese sentido, porque ahorita son personas que no conocemos, son colegas desconocidas. O lo normalizamos. O lo normalizamos. Estamos normalizando la violencia en todos los sentidos. Así es. Y hay muchos tipos de violencia, ya lo decíamos ahorita. Exactamente. Muy bien, ¿dónde te siguen, Jesús? Las personas que... Me pueden encontrar en la cuenta de X. Bueno, para mí sigue siendo Twitter, le digo a la doctora Soledad. Yo también digo Twitter. Tengo que andar mencionando X, pues, porque se cambió. Le digo a la doctora Soledad que le mandamos un saludo, que como Elon Musk no me consultó para cambiarle el nombre, pájaro por la cruz, entonces sigue siendo Twitter. Sí, la gente le sigue diciendo Twitter. Twitter es J Moreno Durazo en Twitter y nos escuchamos en Contexto los sábados de 8 a 10 en Grupo Radio. Muy bien. Gracias. Buenas tardes. Un gusto. Vamos a hacer una pausita. Gracias. Qué bueno que sigue bien pendiente de este espacio. No nos cambia.